Daniel, capítulo 11, versículos 36 al 45 Daniel, capítulo 11, versículos 36 al 45 Y el Rey hará su voluntad y se ensobervecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precios repartirá la tierra pero al cabo del tiempo el Rey del Sur contenderá con él y el Rey del Norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundirá, inundará y pasará entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán pero noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y tanto mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude muchos comentaristas y estudiosos de las escrituras entienden que a partir del versículo 30 y 36 hay un cambio dramático en el foco de esta profecía el personaje del que se habla en este pasaje no parece ser Antíoco Epifanes el rey del cual se habla en los versículos 21 al 35 que estudiamos la vez anterior y aunque se han sugerido varias interpretaciones a través de los siglos existe un consenso general entre los comentaristas del pasado y del presente tanto en el campo dispensacionalista como en el reformado en cuanto a que el personaje de Daniel 11 36 al 45 es el Anticristo de los postreros días del cual Antíoco Epifanes es un prototipo y cuya aparición precederá la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo y cuáles son las razones en las que nos apoyamos para esta interpretación cuatro cosas brevemente en primer lugar las predicciones que tenemos en este pasaje que acabamos de leer no encajan con la historia de Antíoco Epifanes una razón muy sencilla por ejemplo a partir del versículo 40 se habla de otras campañas militares de parte del Rey del Norte contra el Rey del Sur contra Egipto pero resulta que Antíoco Epifanes no pudo realizar ninguna otra campaña militar aparte de las que se mencionan en los versículos 21 al 35 que hemos estudiado ya recuerden hermanos lo que veíamos en el sermón anterior como los macabeos se levantaron para reconquistar Jerusalén y como purificaron el templo y la verdadera adoración a Dios en el año 165 antes de Cristo tal como Daniel lo había profetizado cuando eso ocurrió Antíoco Epifanes se encontraba en Persia donde le alcanzó un correo con la noticia de lo que había ocurrido en Judea y según primera de Macabeos no lo busquen en su Biblia no lo van a encontrar pero según primer libro de Macabeos capítulo 6 dice lo siguiente en el versículo 8 cuando recibió estas noticias quedó aterrado e intensamente conmovido tanto que cayó en el lecho enfermo de tristeza y según este capítulo un poco más tarde Antíoco murió pero eso no es lo que encontramos en estos versículos que acabamos de leer de hecho los que piensan que el texto sigue hablando de Antíoco Epifanes nos dicen que allí la profecía recapitula lo que había sido profetizado anteriormente porque estos mismos comentaristas entienden que el texto no encaja con los eventos históricos que ocurrieron después de lo que se predice en los versículos 21 al 35 pero no solo eso tampoco la descripción que se da de este rey misterioso encaja del todo con la de Antíoco en el versículo 36 se dice de él que se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y luego en el versículo 37 dice que este hombre no respetará a Dios alguno este rey se opondrá a toda clase de adoración religiosa pero ese no fue el caso de Antíoco Epifanes este hombre era un ferviente adorador de los dioses griegos sobre todo de Speus Olimpo cuya imagen colocó en el templo de Jerusalén cuando quiso profanarlo así que ni la descripción del personaje ni los hechos que se profetizan encajan del todo con la figura de Antíoco en una profecía donde se describen con una precisión histórica impresionante una serie de eventos que ocurrieron exactamente como Daniel los profetizó unos 460 años antes y ahora de repente los hechos no coinciden esta es la primera razón por la cual entendemos que esta profecía no continúa hablando de Antíoco en segundo lugar lo que se dice de este rey en el capítulo 11 es muy similar a lo que Pablo dice del anticristo en segunda a Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4 segundo libro de Tessalonicenses segunda epístola de los Tessalonicenses a los Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4 hablando allí acerca del hombre de pecado a quien la mayoría de los comentaristas identifican con el anticristo dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios es interesante notar que en griego el prefijo anti significa tanto en contra de como en lugar de y este hombre no solamente estará en contra de Cristo sino que también tratará de asumir el lugar de Cristo es un anticristo en todo el sentido de la palabra y tal parece como si el apóstol Pablo tuviese en mente el texto de Daniel cuando escribió esta descripción del hombre de pecado se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios lo mismo que se dice de este rey misterioso en Daniel capítulo 11 en tercer lugar también existe una gran similitud entre la descripción de este rey en Daniel capítulo 11 y el cuerno pequeño del que se habla en Daniel capítulo 7 versículos 21 al 26 y como vimos hace unos meses atrás este personaje que se identifica en Daniel 7 como un cuerno pequeño no es otro que el anticristo de los postreros días y las similitudes son sorprendentes por ejemplo en Daniel capítulo 7 versículo 20 se nos dice que el cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas y en el capítulo 7 versículo 25 dice que hablará palabras contra el altísimo bueno pues de igual manera se dice de este rey en Daniel capítulo 11 versículo 36 que se ensoberbecerá se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y la idea que esta frase expresa es que hablará contra Dios cosas sorprendentes cosas horribles algunos lo traducen cosas monstruosas en contra de Dios en Daniel 7 23 se dice del cuerno pequeño que a toda la tierra devorará trillará y despedazará y en Daniel capítulo 11 versículo 36 se dice que este rey hará como le plazca y en los versículos 38 al 39 se resalta como una de sus características el uso de la fuerza bruta para lograr sus propósitos en Daniel capítulo 7 versículo 25 se dice que el cuerno pequeño se ensañará contra los santos del altísimo y como veremos en un momento este rey en Daniel 11 perseguirá con violencia y conzaña al pueblo de Dios en Daniel 7 26 se nos dice que el cuerno pequeño será quebrantado de repente y en 11 45 se dice que este rey llegará a su fin y no tendrá quien le ayude hermanos definitivamente las similitudes entre el rey misterioso de Daniel 11 y el cuerno pequeño de Daniel 7 son obvias pero hay un argumento que para mi es uno de los más convincentes y es que el capítulo 12 de Daniel los versículos 1 al 2 nos llevan al final de la historia de la redención noten Daniel capítulo 12 versículos 1 y 2 en aquel tiempo en que tiempo pues en el tiempo en que ocurrirán todas las cosas que se acaban de profetizar en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados hablando de la resurrección unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perfecta así que hermanos es obvio que a partir del versículo 36 del capítulo 11 de Daniel la profecía cambia de poco habiendo estado hablando de este rey perverso antíoco epífanes ahora de repente la profecía enfoca este personaje de cual antíoco no es más que un prototipo el anticristo de los postreros días de paso esto coincide con lo mismo que Pablo dice en segunda cestalonicenses capítulo 2 una vez más dice pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición así que en los postreros días este ser llamado el anticristo se manifestará previo a la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo esto son algunas de las razones por la que muchos comentaristas del pasado y del presente entienden que Daniel capítulo 11 está describiendo no a Antíoco Epífanes sino a este del cual Antíoco es un prototipo ahora antes de pasar a considerar el texto en sí yo quisiera hacer una observación cuando nosotros estudiamos los versículos anteriores nosotros pudimos identificar con cierto grado de precisión los hechos históricos contenidos en esta extraordinaria profecía y aquí la historia nos sirve de ayuda no sólo para verificar el cumplimiento de la visión sino también para interpretarla adecuadamente pero cuando nosotros estamos tratando con profecías que todavía no se han cumplido el asunto es aún más complejo de hecho para el mismo Daniel esta profecía era enigmática dice en el capítulo 12 versículo 8 yo oí mas no entendí Daniel no entendió imagínense que de nosotros Daniel no entendió y es muy probable que no lo hayan entendido los judíos que vivieron en su época que leían esta profecía y decían de que se trata todo esto ahora imagínense a un judío leyendo Daniel capítulo 11 en el siglo 2 antes de Cristo muy probablemente iban a comenzar a entender muchas de las cosas que se profetizan y que ya se cumplieron en este capítulo pues lo mismo ocurre con nosotros hermanos muchas de las profecías futuras que encontramos en las sagradas escrituras las entenderemos en todo su detalle después que los eventos ocurran después que los eventos pasen nosotros vamos a entenderla hasta el dedillo no ahora ahora el hecho de que no podamos comprender estas profecías en todos sus más mínimos detalles esto no quiere decir que no podamos tener ahora una comprensión general de su contenido y mucho menos que no podamos extraer aplicaciones que son pertinentes para nosotros hoy hermanos recuerden lo que decíamos hace unos domingos atrás el señor no nos dio las profecías para satisfacer la curiosidad natural que los hombres tienen por el futuro si usted está esperando que yo hoy le voy a decir quien es el anticristo usted va a ir decepcionado porque yo no se quien es si usted está esperando que yo le cuente como van a ser los sucesos que van a del cual va a surgir el anticristo usted va a ir decepcionado la biblia no fue dada las profecías bíblicas no fueron dadas para satisfacer ese tipo de curiosidad el propósito de las profecías bíblicas es proveernos una perspectiva divina de la historia tal como habrá de desarrollarse en el futuro para que podamos vivir en una forma adecuada en el presente ese es el propósito habiendo hecho esta observación pasemos a considerar el contenido de este pasaje y debo reconocer por justicia que dos exposiciones del pastor George McDermott sobre este texto me fueron de gran ayuda para la preparación de este sermón aunque no estoy siguiendo exactamente la estructura que él siguió pero aún así debo reconocer que sus sermones me fueron de gran iluminación para entender estas cosas hay tres aspectos que se revelan en esta profecía sobre la figura del anticristo su poder sus características más sobresalientes y su final veamos en primer lugar su poder el poder del anticristo versículo 36 y el rey hará su voluntad y se enseñoreará y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará esta expresión el rey usada en el hebreo con un artículo definido parece ser enfática que nos habla de la autoridad y el poder que ostentará este individuo cuyo dominio se hará sentir sobre todas las naciones de la tierra quien será el anticristo un gobernante mundial en apocalipsis capítulo 7 versículo 13 se habla de un grupo de reyes que entregarán su poder y su autoridad a la bestia refiriéndose a un conglomerado de naciones que reconocerán al anticristo como su cabeza este conglomerado de naciones dice en el versículo 14 de apocalipsis 13 17 se levantará en guerra contra el cordero un grupo de naciones que van a luchar contra el cordero pero Juan dice de inmediato pero el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes este anticristo futuro será un hombre de poder poder civil político económico militar y aún religioso prácticamente todas las naciones se postrarán ante él y reconocerán su autoridad en segundo lugar veamos sus características más sobretalientes ¿cómo será este hombre? bueno el texto resalta siete características que tendrá este individuo hermanos escuchen bien lo que se está describiendo aquí en primer lugar será un hombre arbitrario en el ejercicio de su poder dice el versículo 36 el rey hará su voluntad en otras palabras él hará lo que le plazca el anticristo será el epítome el clímax de todos los gobernantes despóticos tiránicos y caprichosos que han afligido a los hombres a lo largo de la historia en Daniel capítulo siete versículo 23 se dice del cuerno pequeño que a toda la tierra devorará trillará y despedazará implicando que nadie podrá ponerle una resistencia significativa este hombre hará lo que le venga en gana y nadie podrá oponersele él hará prevalecer su voluntad los deseos de su corazón vendrán a ser ley para sí mismo y para otros en segundo lugar será un hombre soberbio soberbio el móvil que guiará sus acciones es el enviosamiento de su persona su auto exaltación versículo 36 el rey hará su voluntad y se ensobervecerá y se engrandecerá sobre todo Dios versículo 37 al final dice porque sobre todo se engrandecerá se engrandecerá no respetará a Dios a algunos como vimos en el sermón anterior esa era una de las características de Antíoco por eso se hizo llamar a sí mismo Deus Epifanes que significa el Dios manifestado porque Antíoco decía ser una encarnación de Zeus Olimpo hermanos Antíoco nunca llegó al grado de elevarse a sí mismo por encima de toda deidad y eso es precisamente lo que hará el Anticristo como dice Pablo en 2 Tessalónica capítulo 2 versículo 4 él se opondrá a todo Dios y él se sentará él mismo en el templo de Dios como si él fuera un Dios este hombre demandará ser adorado como si él fuera un Dios a la vez que prohibirá la adoración de cualquier otro Dios en tercer lugar el Anticristo será un hombre insolente y blasfemo dice en el versículo 36 el Rey hará su voluntad y se ensobervecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y como vimos anteriormente la idea de esta expresión es cosas sorprendentes cosas monstruosas que causarán el asombro de todos los que le escuchen sus blasfemias serán tan insolentes que hasta los hombres impíos se maravillarán es lo mismo que se dice en el cuerno pequeño en Daniel 7.25 hablará palabras contra el Altísimo cuando estaba leyendo este texto de Daniel vino a mi mente que tal vez la intención de Daniel fue darnos una instrucción por contraste porque tres veces en el texto del capítulo 7 donde se habla del Anticristo se señala a Dios como el Altísimo el Altísimo hablará palabras contra el Altísimo este hombre blasfemará contra aquel que posee máxima autoridad en los cielos y en la tierra aquel que él debiera reverenciar aquel que él debiera temer con gran temor la insolencia de este hombre no tendrá límites con tal de hacer que los hombres menosprecien a Dios él no tendrá reparos en proferir las más horribles blasfemias contra él en cuarto lugar el Anticristo será un apóstata dice en el versículo 37 del Dios de sus padres no hará caso y algunos comentaristas entienden que el Anticristo será de descendencia judía porque dice del Dios de sus padres y una expresión que se usa mucho en el Antiguo Testamento para hablar de los judíos que adoraban a Dios otros ven aquí una referencia al cristianismo contra el cual el Anticristo se levantará a pesar de haber sido criado en el seno de una familia que profesa la fe y es interesante notar que en el cuadro que Pablo nos brinda en 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 al 4 Pablo conecta un gran movimiento de apostasía religiosa con la aparición del Anticristo él dice no se dejen mover por personas que dicen que ya vino el día del Señor dice no eso no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado tal parece que este hombre se tornará contra la religión de sus padres y esto no sería nada extraño a través de la historia nosotros hemos visto que algunos de los más amargos opositores del cristianismo se criaron en el seno de familia cristiana ahí tenemos el caso del filósofo alemán Friedrich Nietzsche habiendo sido criado en el seno de una familia donde su bisabuelo su abuelo y su padre eran pastores y él mismo llegó a alabar a su padre o sea que no fue porque el padre le dio un mal testimonio él mismo llegó a alabar a su padre aunque murió siendo Nietzsche muy joven y lo crió una madre que aparentemente era una mujer piadosa y aún así este hombre llegó a decir considero el cristianismo como la mentira más fatal y seductora que jamás haya existido como la mayor y más impía de las mentiras irónicamente fue su madre cristiana la que tuvo que ocuparse de él en los últimos años de su vida cuando Nietzsche se volvió loco en quinto lugar el anticristo será también un hombre cruel versículo 37 del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres literalmente el texto hebreo dice el deseo de las mujeres y aunque esta frase es de difícil interpretación parece referirse a aquellas características deleitosas de las mujeres tales como la compasión la bondad su espíritu de sacrificio y cosas semejantes en segunda de Samuel capítulo 1 versículo 26 la frase se usa como un sinónimo de afecto y devoción Calvino dice este rey no cultivará ni la piedad ni la humanidad será un hombre cruel sanguinario sin afecto natural desprovisto de compasión desprovisto de bondad desprovisto de sensibilidad humana en sexto lugar será un hombre violento amante de la guerra y del uso de la fuerza bruta versículo 38 mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata con piedras preciosas y con cosas de gran precio el Dios del anticristo será la fuerza y la violencia como dice el comentarista Edward Young el anticristo sustituirá la religión por la guerra la cual apoyará con todo lo que el tiene por eso dice aquí el texto que el honrará al Dios de las fortalezas con oro plata piedra preciosa con cosas de gran precio este hombre va a invertir un dineral en su arsenal bélico esto es algo importante para el otro comentarista dice muy atinadamente como es evidente el sujeto de esta profecía no es de manera alguna una persona religiosa por el contrario renuncia a toda religión y esto contrasta con las civilizaciones pasadas incluyendo la romana en que era popular la consulta a los dioses como medio de buscar sus favores antes de ir a la guerra y puede ser que sea esto que se refiere a Daniel cuando dice que él adorará a un Dios que su padre no conocieron porque aún esas civilizaciones salvajes le pedían a sus dioses que les ayudaran en la guerra y consultaban a los dioses como iba a terminar todo esto pero sigue diciendo este comentarista el personaje descrito en esta profecía secreta anautosuficiente tan seguro de la eficacia de su maquinaria bélica que considera un absurdo invocar la ayuda de Dios en séptimo lugar el anticristo será un extorsionador versículo 39 con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra al igual que antíoco epífanes este hombre se ganará el favor de muchos repartiendo honores y riquezas y es probable que te refiera la profecía a que aquellos que acepten abandonar la fe para darle al anticristo su apoyo serán honrados y favorecidos de la misma manera que antíoco honró a los apóstatas de sus días resumiendo lo que hemos visto hasta aquí en cuanto a las características del anticristo el personaje del que se profetiza aquí será un gobernante mundial arbitrario caprichoso en el uso de su poder soberbio insolente blasfemo apóstata cruel violento y extorsionador un hombre tan enamorado de sí mismo que procurará ser adorado por los hombres como si él fuera un dios a la vez que se opondrá con todas sus fuerzas a todo tipo de adoración religiosa no sabemos ni cuando ni como ni donde surgirá el anticristo y hermanos cualquier teoría que se presente al respecto es pura especulación a través de la historia varios personajes han sido señalados como el cumplimiento de esta profecía y no es nada extraño que haya sido así porque muchos anticristos han surgido en el mundo esto es lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 han surgido ya muchos anticristos hombres como Nerón algunos de los Césares que persiguieron más enconadamente a la iglesia en sus primeros años Napoleón Bonaparte Hitler pueden ser considerados como prototipos del anticristo pero el personaje del que se habla en este y otros pasajes de las escrituras no se ha manifestado aún hemos visto entonces el poder del anticristo las características más sobresalientes del anticristo veamos ahora en tercer lugar el fin del anticristo y lo primero que vemos en nuestro texto con respecto al fin de este personaje es que su carrera terminará en el tiempo asignado por el Dios soberano dice en el versículo 36 que este rey prosperará ¿hasta cuándo? hasta que sea consumada la ira porque lo que está determinado se cumplirá si el prosperará el tendrá éxito hasta que Dios diga basta hasta que sea consumada la ira y esta frase puede ser interpretada de dos maneras puede referirse a la consumación de la ira de Dios contra un mundo impío y una iglesia profestante que se parece cada vez más al mundo hermanos no olviden que la razón por la cual Dios levantó Antíoco Epífanes fue para usarlo como una vara de castigo contra su pueblo infiel y muchos comentaristas entienden que una de las razones por la cual Dios permitirá el surgimiento del anticristo es para castigar a un mundo impío y a una iglesia que cada vez más se parece al mundo que a la novia de Cristo pero puede ser también una referencia a que el anticristo seguirá su carrera exitosa hasta que Dios derrame su ira sobre él sobre él dice que él prosperará hasta que sea consumada la ira ahora hermanos en un caso como en el otro la enseñanza esencial del texto es clara aunque este hombre hará lo que le plazca y en su soberbia pensará de sí mismo como si él fuera un Dios su tiempo de acción está determinado por la soberanía del Dios Altísimo y eso sí está claro en el texto él prosperará pero sólo hasta que sea consumada la ira sea lo que sea que eso signifique nuestro Dios no es autor de pecado pero hermanos el mal no escapa de su control eso ciertamente es un misterio pero qué bueno que hace qué bueno que es así si el control de Dios se limitara a las cosas buenas que ocurren en el mundo entonces hermanos deberíamos temblar de espanto porque su control sería muy limitado pero el mal seguirá su carrera mientras Dios lo permita para castigar al mundo impío y para purificar a su pueblo hermanos hay muchas cosas que nosotros no entendemos aquí algún día las entenderemos todas y cuando las entendamos veremos que todo lo que Dios incluyó en sus decretos eternos era conforme a su carácter bueno santo y justo y cómo será el fin del anticristo será cuando Dios lo determine pero cómo será bueno eso es lo que se profetiza en los versículos 40 al 45 versículo 40 pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él es decir contra el rey del sur como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará el texto dice literalmente en el tiempo del fin cuando dicen aquel tiempo al cabo del tiempo en el tiempo del fin como una clara referencia al fin de esta era que ocurrirá que algunos se tornarán contra el anticristo algunos querrán querrán revelarse de su yugo la profecía menciona aquí de manera particular al rey del sur recuerden hermanos que en la profecía que hemos venido estudiando los reyes del sur eran los de la dinastía de los ptolomeos en egipto y los reyes del norte eran los teleusidas en siria a los cuales pertenecía precisamente antíoco epífanes la visión aquí está usando el mismo lenguaje que se ha venido usando en las predicciones anteriores pero hermanos es muy obvio que estos nombres no se deben interpretar literalmente y como lo sabemos bueno en primer lugar porque estas dinastías ya no existen ya no existen los ptolomeos ya no existen los teleusidas como tampoco existen algunas naciones que el texto menciona más adelante en el versículo cuarenta y uno dice que escaparán de su mano Edón Moa y la mayoría de los hijos de Amón pero resulta resulta hermanos que estas naciones no solamente no existen hoy sino que ni siquiera existían en los días de antiguos epífanes es obvio que nosotros debemos interpretar estas cosas no en una manera literal que es lo que el texto quiere señalar que un enemigo poderoso el rey del sur se levantará contra el anticristo identificado en el pasaje como el rey del norte en una clara analogía con antíoco epífanes pero el anticristo se le opondrá con todo su vigor y con todos sus recursos bélicos versículo 40 pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo es obvio hermanos que una guerra en el día de hoy no se va a pelear con caballos se está usando el mismo lenguaje que se usaba en aquellos días y muchas naciones muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará el anticristo aplastará a sus enemigos y en ese momento se iniciará una persecución masiva contra el pueblo de Dios versículo 41 entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán literalmente el texto dice muchos caerán mas estas escaparán de su mano Edón y Moab y la mayoría de los hijos de Amón la tierra gloriosa es una referencia a la tierra de Palestina pero usada simbólicamente en el texto para señalar al Israel del nuevo pacto la iglesia de Dios en Daniel 7.25 dice que a los santos del altísimo quebrantará ahora hermanos yo estoy consciente de que algunos en el día de hoy piensan que los creyentes en Cristo no estarán aquí cuando surja el anticristo porque habrán sido raptados previamente y sacados del mundo y ciertamente la Biblia enseña un arrebatamiento en 1 Tx4 versículo 13 todo cristiano que cree en la Biblia tiene que creer en el arrebatamiento pero la enseñanza de que el arrebatamiento ocurrirá antes del surgimiento del anticristo es una doctrina hasta cierto punto novedosa durante toda la historia de la iglesia eso nunca se enseñó hasta mediados del siglo XIX y es difícil rastrear el comienzo histórico pero aparentemente todo esto comenzó con la visión de una mujer y esto se hizo muy popular al ser incluido en las notas al pie de la Biblia editada por Scofield ahora hermanos que nos enseña la Biblia que el arrebatamiento de la iglesia será posterior a la salida del anticristo Mateo capítulo 24 versículo 29 versículo 29 que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y en ese momento enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta lo mismo que dice primera capítulo 4 sonará la trompeta y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos que dice el texto que después de la tribulación de aquellos días en el momento en que nuestro señor jesucristo esté regresando en gloria enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro esto no será antes será después segunda tesalonicenses capítulo 2 segunda tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él está hablando allí de este momento cuando la iglesia sea arrebatada para estar con su señor os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el señor y nuestra reunión con él eso no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios hermanos que es lo que la Biblia revela que el anticristo desatará una fiera persecución contra los creyentes en la que muchos caerán así como muchos creyentes pagaron con sus vidas su fidelidad a Dios en los días de Antíoco así también muchos morirán en los días del anticristo Dios hermanos a uno le gustaría decir otra cosa pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios y predicar lo que la Biblia enseña no lo que a uno le gustaría oír y Dios dejó esto aquí en su palabra para advertir a su pueblo muchos caerán o a veces escaparán versículo cuarenta y uno escaparán Edom Moab y la mayoría de los hijos de Amón y a qué se refiere la profecía si ustedes leen el Antiguo Testamento se van a dar cuenta que Edom Moab y los hijos de Amón eran los enemigos por antonomasia del pueblo de Israel y la idea del texto parece ser como bien señala John en su comentario que estos pueblos son mencionados aquí como representantes simbólicos de las naciones que por ser enemigas del pueblo de Dios escaparán de la ira del Rey del Norte el Anticristo aquellos que se vuelquen contra la Iglesia serán apoyados por Él serán defendidos por Él versículo cuarenta y dos y cuarenta y tres extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán Libia está al noroeste de Egipto y Etiopía en el extremo sur y resulta que estas dos naciones son las que a donde más lejos llegó el poder de Egipto en su historia la idea parece ser que un gran imperio se opondrá al anticristo pero será completamente aplastado con todos sus aliados versículo cuarenta y cuatro pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo en medio de sus victorias el anticristo escuchará rumores alarmantes probablemente de potenciales rebeliones en su dominio y una vez más ventilará su furia contra el pueblo de Dios cuando dice aquí que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo la mayoría de los comentaristas concuerdan en que se trata de una referencia al mar Mediterráneo y a la ciudad de Jerusalén pero como bien señala Leupold en su comentario una vez más Israel es usado aquí como el prototipo de la iglesia de los últimos días tal parece que su deseo será la eliminación total del pueblo de Dios pero no podrá lograr sus propósitos porque será repentinamente destruido versículo 45 mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude el mismo Dios se encargará de detener su carrera cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria en ese momento la iglesia será arrebatada y el Señor y el Señor matará no solamente a aquel iniquo con el espíritu de su boca dice en 2 2 y destruirá con el resplandor de su venida sino también a todos aquellos que se le unieron el apóstol el apóstol Juan nos provee un cuadro bastante descriptivo de esta confrontación final entre el anticristo y sus aliados contra Cristo y sus escogidos Juan Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos malas son figuras apocalípticas no se pueden interpretar literalmente de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con bala de hierro y él pisa el lagar del vino del curor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores y di a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre nuestro Señor Jesucristo tendrá la victoria en esta confrontación final hermanos que aplicaciones prácticas nosotros podemos derivar de un pasaje tan sobrio como el que hemos estudiado hoy bueno en primer lugar observando la carrera del anticristo nosotros podemos tener una idea de la naturaleza horrible de ciertos pecados que serán característicos en este archienemigo de Dios cuáles son las características del anticristo que nosotros vemos en muchas personas en el día de hoy algunas de estas características hermanos en esta generación han dejado de ser pecados y ahora se consideran como una virtud pero son pecados son pecados por un lado la voluntariedad dice en el versículo 36 que este hombre hará lo que le plazca sus deseos le controlarán por encima de toda ley humana y divina el anticristo será el epítome de un hombre dominado por sus propias pasiones por sus inclinaciones y el resultado será un tirano tan cruel que será más parecido a una bestia que a un ser humano hermanos cuidado con dejar que nuestros hijos que están bajo nuestra responsabilidad sigan el curso de sus deseos si bien este hombre es el epítome de un hombre dominado por sus deseos es hacia este tipo de carácter que tienden los hombres que no dominan sus apetitos otro de los pecados de este hombre es la soberbia el orgullo el endiosamiento de ti mismo en vez de exaltar al altísimo este hombre levantará un altar para adorarse a ti mismo otro de los pecados de este hombre es la irreverencia con sus pies pisoteará las cosas tantas y en su locura se atreverá a desafiar con sus blasfemias al Dios del cielo otro de sus pecados es la crueldad el maltrato de otros seres humanos creados a la imagen de Dios amigos y hermanos estos son pecados peculiarmente malvados pecados que afectan distorsionan profundamente la humanidad de los seres humanos hacen de los hombres monstruos vivientes el orgullo la irreverencia el egoísmo el egoísmo la crueldad el archienemigo de Dios de los postreros días será el resultado de este conglomerado de pecados en el alma de un hombre llevados llevados hasta el máximo de potencial de maldad de la que un ser humano es capaz mi amigo estos no son pecados que tú debes tomar a la ligera estos son pecados que atraen como un imán la ira del Dios Todopoderoso mis hermanos estos son pecados contra los cuales los hijos de Dios deben luchar con todas las fuerzas de su corazón si vamos a ser sal y luz en medio de una generación donde algunos de estos pecados han pasado a la categoría de virtud debemos mostrar claramente en nuestras vidas el carácter de Cristo la humildad la mansedumbre la bondad la benevolencia la reverencia por las cosas de Dios y por la ley de Dios queridos hermanos amparados en la gracia y el poder de Dios nosotros debemos cultivar estas virtudes en una forma muy evidente o de lo contrario no seremos eficaces en mostrar al mundo el poder transformador del Evangelio de Cristo en segundo lugar este pasaje nos enseña una vez más que a pesar del mal que vemos a nuestro alrededor nuestro Dios sigue reinando soberano y el llevará la historia la meta que el trazó para ella desde antes de la fundación del mundo el anticristo pensará de sí mismo que es un Dios y que toda su carrera será determinada por su propia voluntad pero el Dios del cielo ya determinó su surgimiento ya determinó su carrera ya determinó su final y nos lo dio a conocer en una visión alrededor del año 535 antes de Cristo hace más de 2500 años hermanos la historia no se mueve a tontas y a locas la historia tuvo un principio ciertamente tendrá un fin el que Dios decretó para ella desde antes de la fundación del mundo para la gloria de su nombre y para el bien eterno de sus santos en tercer lugar de acuerdo a lo que aprendemos de este pasaje podemos deducir que muchos que profesan la fe de Cristo no estarán preparados para el embate que significará para la iglesia el surgimiento del anticristo hermanos debemos reconocer con tristeza que mucho de lo que se predica hoy como evangelio no presenta una visión adecuada de la vida cristiana y no prepara a sus propestantes para pagar el precio que debemos pagar por vivir en un mundo que es hostil a Dios somos adictos de la comodidad somos adictos de las cosas fáciles no queremos pagar el precio de lo que significa ser cristiano el Señor Jesucristo nos advierte claramente el no nos mintió el no nos sedujo el no nos engañó el nos advirtió claramente que en el mundo tendremos aflicción que seremos perseguidos por causa de su nombre Mateo capítulo 5 versículo 10 bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos porque así persiguieron ellos a los profetas que fueron ante que vosotros gozaos y alegraos esa es la porción del cristiano no una vida cómoda y fácil Juan 18 15 si el mundo os aborrece sabed que a mi me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os escogiré el mundo por eso el mundo os aborrece mis hermanos cuando un cristiano comienza a comportarse como las personas del mundo para ser aceptado por las personas del mundo para que ellos no vean ninguna diferencia entre nosotros y ellos está traicionando a Cristo 1 Pedro 4 12 amados no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese los cristianos padecerán persecución una persecución que se intensificará en los días del anticristo hermanos hermanos la vida cristiana es gloriosa a pesar de sus dificultades y el destino que nos espera es más glorioso aún dice Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros será revelada pero lo cierto es que mientras estemos de este lado de la eternidad nosotros seguimos en pos de uno que antes de llegar a la gloria hubo que pasar por la cruz primero la cruz luego la gloria nosotros no podemos invertir en orden primero la cruz luego la gloria tal vez no nos toque a nosotros no nos toque a nosotros ver esta cosa que hemos estudiado hoy tal vez ni siquiera le toque a nuestros hijos no lo sabemos y hermanos en ese sentido debemos aplicar el principio de basta cada día a su propio mal el anticristo no ha llegado ya hay sufrimiento y persecución que todo hijo de Dios que quiera vivir fiadosamente en Cristo Jesús padecerá ya ahora en la universidad en el trabajo en la familia no basta cada día a su propio mal mi hermano eso no ha llegado todavía no podemos sentarnos a llorar ahora por una persecución que todavía no ha llegado hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer y si nos toca pasar por esta experiencia yo te aseguro mi hermano querido con la autoridad de la palabra de Dios que Él nos dará la gracia para soportarlo Dios no te va a dar la gracia para que tú tengas que dar tu vida por Cristo si tú no vas a dar tu vida por Cristo no, Él no te va a dar la gracia antes de tiempo ni te va a dar la gracia si no la necesitas Él te la dará en el momento preciso cuando tú lo necesites que nosotros vemos en la historia de la iglesia como personas sumamente débiles dieron sus vidas por su fidelidad a Dios porque no claudicaron como lo hicieron porque Dios los sostuvo por su gracia pero lo cierto es hermanos que los cristianos siempre en todas las épocas de la historia de la iglesia han tenido que pagar un precio por ser cristianos ¿qué tipo de cristianismo es el que nosotros estamos viviendo hoy? ¿qué tipo de cristianismo? nos está costando algo nuestro cristianismo nos está costando algo servir a Cristo nos está costando algo identificarnos en medio de la impiedad y diciendo yo no hago esto porque yo soy cristiano jóvenes que están aquí que profesan ser de Cristo en las universidades en sus medios con sus amigos ustedes se paran en dos patas y dicen yo soy cristiano yo no hago eso yo no me río de ese tipo de chistes yo no oigo ese tipo de música yo no veo ese tipo de película queridos hermanos tenemos pantalones para defender nuestras convicciones es a eso que Dios nos llama si nosotros somos cristianos un terror a que limpio no me burle a que se alejen de mí a quedarme sin amigos no le temas a los hombres ellos pueden matar el cuerpo pero el alma no pueden matar teme a este que pueda destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno y sabes yo en todo tipo de excusas para no convertirse es que en la iglesia hay un montón de hipócritas Dios aceptara esta excusa tuya en el día del juez y no será que en el fondo de tu corazón te da miedo ser cristiado no será cobardía lo que te impide venir delante de Cristo porque tú sabes que la Biblia es la verdad tú sabes que el Evangelio es la verdad tú sabes que solo en él hay salvación joven que estás aquí no será cobardía por eso es que dice en Mateo capítulo 11 versículo 12 que el reino de los cielos se hace fuerte y que solo los violentos lo arrebatan esto no es para cobardes por eso en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice que serán arrojados en el infierno los formicarios los idólatras los equisteros los mentirosos pero saben quienes son los primeros que mencione la lista los cobardes y los incrédulos que tan dispuestos estamos nosotros a pagar el precio de seguir a Cristo a este crucificado ahora en cuanto a ti mi amigo que nos visita tal vez tú escuchas estas cosas y piensas óyeme si eso es así no vale la pena seguir a Cristo si eso es lo que tú piensas déjame decirte dos cosas dos cosas y con esto termino en primer lugar en primer lugar no sólo los cristianos sufren en esta vida y no sólo los cristianos sufrirán en los días del anticristo pero sólo los cristianos experimentarán el consuelo de la gracia de Dios cuando tengan que atravesar por el mar del sufrimiento y sólo los cristianos pueden afirmar con certeza que el dolor y el sufrimiento ayudan a bien aquellos que aman a Dios no mi amigo en este mundo todos sufren como las chispas se levantan para volar al aire así el hombre nace para la fricción cristiano y no cristiano pero por otro lado mi amigo yo te invito a que consideres el hecho de que si bien es cierto que los creyentes son afligidos temporalmente aquí los incrédulos serán afligidos por sus pecados en el infierno por los siglos de los siglos ¿cuál es tu elección? ¿cuál es tu elección? mi amigo la batalla contra Dios es una batalla perdida mira al anticristo el hombre más poderoso que alguna vez existirá sobre la tierra será aplastado y destruido cuando Dios derrame su ira sobre él ¿y tú piensas que será diferente continuo? ¿tú piensas que será diferente contigo? arrepiéntate mi amigo de tus pecados porque todavía puedes hacerlo porque todavía las fuerzas de la misericordia están abiertas para ti de par en par Cristo sigue siendo un gran salvador y hoy puedes encontrar en él por la fe el perdón el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna ven a Cristo arrepiéntete de tus pecados pídele a él que tenga misericordia de ti vamos a orar ciertamente padre este es un texto sobrio pero está en tu palabra y tú has dado orden a tus pastores a que enseñen a tu pueblo todo el consejo de Dios nosotros no somos quienes para discriminar lo que queremos enseñarle a tu iglesia toda la escritura es inspirada toda la escritura es útil y nosotros te suplicamos que tú apliques la enseñanza de este texto a nuestros corazones padre ayúdanos danos la disposición de pagar el precio que nosotros tengamos que pagar para identificarnos en el mundo hostil e impío con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo pero mira padre bueno aquellos que están aquí sin Cristo nosotros te imploramos tu iglesia aquí reunida ten misericordia de ellos y aplica tu palabra con poder en sus corazones tráelos oh Señor tráelos a la fe y al arrepentimiento bendícenos ahora despídenos a nuestras casas en paz porque te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo amén amén